Nos enlazamos con mi compañera Ana Cristina Alvera para que nos cuente las primeras actividades del concurso nacional de oratorio y debate público. Anita, muy buenos días. Muy buenos días, Pati, Omar. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Y bueno, como bien mencionan, hoy me da más gusto porque estoy en la ciudad de Durango, capital de este estado, donde en unos pocos minutos va a dar inicio el concurso nacional de oratorio y debate público, que desde hace 71 años se ha vuelto una tradición que ha dado a nuestro país algunos de los oradores más importantes de la historia de México. Por supuesto, abanderado, encabezado por el diario El Universal y la Fundación Ili Ortiz. Pero esta fiesta de la palabra inició desde el sábado. El sábado tuvo lugar el foro de reflexión e ideas. Este fue un espacio en el que los 16 representantes de varios estados, de 16 estados a lo largo y ancho de la República, que vienen a disputarse el título del campeón orador de México, tuvieron la oportunidad de reflexionar, de platicar con algunos personajes destacados, como lo es Carla Estrada, una de las productoras de televisión más importantes de México, o como por ejemplo el pastor Luis Gabriel César Insulza, un pastor bautista que también es un gran líder orador, y también por ejemplo el doctor Enrique Mendoza Filidor, presidente de la Escuela Superior de Oratoria AC en el estado de Jalapa. Ellos tuvieron oportunidad de platicar también y de compartir con autoridades del estado de Durango el lanzamiento del libro Breve Historia de los Concursos Estatales de Oratoria, que fue editado por el Instituto Juárez de este estado. Y bueno, durante el domingo hicieron un recorrido turístico para inspirarse, pues para los discursos que van a tener que dar durante este lunes y martes. En unos pocos minutos el secretario de Educación de Durango y el licenciado Enrique Bustamante, director de la Fundación Ili Ortiz, pues darán el banderazo de salida a este concurso nacional de oratoria. El día de hoy se llevarán a cabo tres etapas, la primera de oratoria, la segunda de debate, la tercera de un discurso escrito que también les será calificado, para después mañana pasar a las dos fases finales que estaremos siguiendo muy de cerca. Recordemos que la oratoria pues ha sido incluida por el secretario de Educación Pública como una de las materias importantes dentro del nuevo modelo educativo. Y Durango, en la autonomía curricular que tienen los estados, pues ha decidido ser el modelo, el piloto para incluir la oratoria tanto en los normales como en los estudiantes ya de las escuelas desde el nivel básico. Así que será muy interesante lo que podemos ver, Pati y Omar, este es el reporte. Muy bien, Ana Cris, pues estaremos muy al pendiente, por supuesto, de todas las actividades. Hay que recordar que la oratoria es una nueva forma, parte ya, nueva de la familia del modelo educativo, donde se incluirá dentro del proceso de los jóvenes como una herramienta donde acomodar las ideas, expresar bien todo lo que sea el contenido, no solo en el español, sino en cualquier área de estudio. Así que le estaremos dando seguimiento a estos importantes, pues, debates, a estos importantes ejercicios de oratoria que se celebran allá en Durango. Gracias, Ana Cristina, te mando un fuerte abrazo. Así es, Omar, un fuerte abrazo.